¿Qué tal Emiliano Díaz para Shebemex? Melanie, tu estancia aquí en Pumas ha catapultado justamente proyección para ir a la selección. ¿Qué compromisos siguen ahora para Melanie en la selección? Gracias. Bueno, ¿qué te digo? Quiero aspirar a lo mejor, ¿no? A ir a un mundial con selección, a estar próximos. Están los panamericanos, claro que aspiro a ir. Pero como te comento, todo es un proceso. Soy una portera joven, entonces sé que mi proceso es de menos a más, de poco a poco. Entonces, consciente de eso, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Ir a todos lados con selección. Pero yo estoy consciente de que es un proceso de que me tienen que llevar también poco a poco. Y bueno, aceptando eso y siempre estando a la disposición de selección, de mi equipo y de todo.